Hola que tal amigos y bienvenidos a su canal Periódico Viral. Y es que hoy te traemos titulares bastante interesantes, y es que el conmovedor, el príncipe William no pudo soportarlo y le hizo un pedido especial a Harry, los hermanos no perdieron el contacto. Así como lo oyes, ya te ampliamos más sobre esta noticia, mientras tanto si eres nuevo en el canal te invitamos a que te suscribas y activas la campana de notificaciones para que los videos más importantes de la farándula siempre te estén llegando. Y es que si bien Harry y Meghan dejaron en claro que su decisión no tenía vuelta atrás cuando abandonaron el palacio de Windsor y llevaron una nueva vida en Norteamérica, todo indica que al duque de Sussex le está costando mucho adaptarse a los cambios. Según indicaron las fuentes de la revista Youth Week, el hijo de Carlos de Gales habló con su hermano mayor para contarle cómo estaba con la mudanza en los Estados Unidos y las complicaciones que estaban afrontando, más aún con la seguridad que necesitan. Tras esta charla que tuvieron los príncipes, William le hizo una petición a su hermano muy conmovedora que volviera a Londres y que bien que buscaran un lugar un poco más privado para ellos. La revista estadounidense argumentó que el hijo mayor del príncipe Carlos no es el único con quien Enrique tiene contacto sino también con la reina Isabel II. La reina ha estado platicando con Harry para saber si está bien y se ofreció a ayudarlo si es necesario. Los informantes sostienen que la idea de la vida de Meghan y Harry pretenden en Los Ángeles es poco convincente y realista. Él y su esposa pensaron supuestamente en vivir en otro lugar pero se quedarán en California por ahora. Asimismo aceptaron que la pareja se sentía muy emocionada con la idea de mudarse a Los Ángeles y aunque lo venían planeando hace un largo tiempo, hoy la situación es compleja principalmente cuando se habla de seguridad. La preocupación de ellos se hizo más fuerte cuando vieron volar unos drones cerca de la nueva casa donde habitan los duques como indicaron desde Fox News. ¿Qué te pareció esta noticia en nuestro canal? Comenta con nosotros, dale me gusta, suscríbete ya, activa la campana de notificaciones para que estés enterada de las noticias más importantes de la farándula. Nos vemos en otra oportunidad. ¡Gracias!